Muy buenas noches a todos los presentes, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los asistentes a esta sesión, medios de comunicación y a quienes nos siguen en redes sociales. Con el permiso de la mesa directiva, desde inicio de la transformación en 2018, las cosas han cambiado en México. Se ha comenzado una lucha frontal y absoluta contra la discriminación y el racismo que ha prevalecido en nuestro país por años, sostenido por un sistema social y político basado en la civilización, entre comillas, los pueblos indígenas. Una visión según la cual los ciudadanos pertenecientes a una etnia debemos forzarnos a cambiar nuestra identidad e idioma para poder ser parte del desarrollo. Una dinámica que también ha generado un notable aumento en la desigualdad de oportunidades y que en combinación ha formado un poderoso círculo que debe romperse. Afortunadamente, con la llegada de nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, las cosas han comenzado a cambiar para bien. Desde su toma de protesta, se ha iniciado una revaloración y rescate de las comunidades indígenas y afromexicanas, de sus tradiciones, de la importante aportación que hacen a la diversidad y a la cultura nacional. El movimiento que encabeza nuestro presidente no sólo ha cambiado el discurso, desde el gobierno se ha implementado políticas públicas con una visión humanista y desde el Congreso Federal se ha modificado leyes para garantizar la inclusión. Paulatinamente, la sociedad ha comenzado a tomar conciencia del respecto a nuestra cultura, lengua y organización. Una de las grandes aportaciones de la 4T han sido los cambios a la ley. Nuestro marco normativo ha sido armonizado en términos de los instrumentos internacionales y se han protegido los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Su autonomía y su libre determinación. En sintonía con esta nueva visión de inclusión y respeto, las leyes que rigen este honorable Congreso no pueden quedarse atrás. Es por ello que acudo a esta tribuna y presento ante ustedes una propuesta que reforma para establecer la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos en sustitución de la actual Comisión de Desarrollo Indígena. Esto con la intención de armonizar la denominación y sus atribuciones con la norma constitucional general. Estoy segura que contar con su apoyo, este será un paso más para respetar, fortalecer y dignificar las culturas nativas de nuestro Estado y del país. El que crea, crea. El que crea, hace. El que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Muchas gracias.